México es un excelente termómetro para poder medir la desaceleración económica que se está viviendo en Estados Unidos. La real, la en serio, porque si nos vamos a fijar lo que está diciendo el mismo gobierno de Joe Biden, todo allá va viento en popa, según ellos iban creciendo hasta un 3%, mientras que en México se pronunciaba cada vez más esta desaceleración, porque de repente empezamos a ver que no se estaban pidiendo tantas cosas desde el gabacho, lo que se traducía en la práctica como un enfriamiento en las exportaciones. Y esto a su vez también generaba una desaceleración económica para nuestro país. Y pues bueno, ahora los últimos datos del Inegi nos están demostrando dos escenarios, o más bien dos cosas bastante tenebrosas para nuestro país. Y la primera es que México sí ha crecido, pero creció muy poco. Creció 0.1% cada mes en los últimos tres meses. ¿Eso qué significa? Que como tenemos una inflación alta, significa que estamos en un escenario de estanflación. Esa es la primera cosa que nos está dejando ver este escenario del Inegi. El segundo escenario, la segunda cosa que hay que entender, es que es el sacrificio que ha hecho México para ayudarle a Estados Unidos a bajar su inflación. Pero hay que recordar que el dólar se nos disparó luego de que Banxico bajara las tasas de interés en marzo, demostrando que ya había llegado el momento de devaluar a nuestra moneda. ¿Por qué? Porque si había una devaluación en nuestra moneda, Estados Unidos podría estar importando deflación desde México y exportando inflación. Aquí se nos aumentó la inflación, allá se bajó la inflación, y también aquí nos atascamos en el lodo financiero. Todo esto nos lo va a comentar el buen Puma. Puma, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Aron? Muy buenas tardes. Espero que te encuentres bien de igual manera. Así es, la economía mexicana ya estamos entrando en una desaceleración económica. No es culpa de este gobierno, no es culpa por las políticas monetarias, o no es culpa también por la reforma judicial, y que ya estamos perdiendo independencia en este país. Es culpa de una recesión que ya les habíamos advertido y también anunciado que se viene a nivel mundial y todavía no empieza. Pero México, en todo el mundo, o a comparación de todo el mundo, México pudiera solventar no tan fuerte la recesión que se viene a nivel mundial. Dicho esto, ¿por qué estás mencionando esto, Puma? Pues ya salieron datos por parte del Inegi que se mantuvo apenas. O sea, está creciendo un poco México, pero ya a un nivel de menor ritmo. Y esto, obviamente, la oposición se va a aprovechar de estos datos. Si son inteligentes, pudieran aprovecharse de estos datos. Pero son tan incompetentes, vamos a decirle la palabra, que no van a poner ojo a estos datos. Están más preocupados por lo que dice, por lo que hace, por lo que no hace el presidente o la presidenta ya electa, Claudia Sheinbaum, que, en lo más importante, si tuviéramos una oposición real, una oposición cuerda, inteligente y también de calidad, estos datos les ayudaría a la oposición de manejar otra narrativa y también proponer ellos una solución que pudiera revertir de un golpe o del madrazo que se viene a nivel mundial. ¿Qué está pasando? Pues avanza parte o apenas un punto uno el consumo privado en julio y agosto. Datos oficiales y datos del INEGI. El indicador oportuno del consumo privado que da el INEGI apenas en México se mantuvo un moderado crecimiento mensual durante julio y agosto, lo que provocó una ralentización en los últimos doce meses, o sea, del último año. Sí está creciendo México. Apenas está creciendo punto uno. A comparación de otros países, llámese la Unión Europea, que ni siquiera está avanzando, está decreciendo en estos avances del consumo privado. La calidad de vida de los europeos va en decadencia en un ritmo un poco más acelerado. México son de los pocos países en todo el mundo que ante todo lo que estamos viviendo en la macroeconomía y en la geopolítica, en estos momentos México es de los pocos países que apenas está creciendo, o sea, no se está desacelerando o no tiene números negativos. Puede que ya los tenga, pero hasta el momento no lo está teniendo. Sin embargo, la desaceleración de las ventas minoristas, o sea, la gente ya no está comprando tanto como antes o a comparación del año pasado, son más cautelosos de la creación de empleo en el país, así como la cautela de la confianza del consumidor, aunque en niveles elevados sustentan que el consumo está perdiendo impulso que apoye a la actividad económica. ¿Qué quiere decir estos datos? ¿Y qué quiere decir este panorama que estamos viviendo en México? Ya los consumidores, o sea, tú y yo, bueno, de que algunos se ofenden porque digo come maruchan, pero la gente de a pie, vamos a ponerlo así, ya estamos con más cautela usando la tarjeta, la tarjeta de crédito, ya no es tan fácil para que te endeudes a 30 meses con el iPhone 16, ya la están pesando dos veces, ya no se endeuda tanto de que en Coppel, de que en Electra, esta masa ya está viendo un golpe de una desaceleración, no solo en México, estamos viviendo a nivel mundial. Y reitero, si la oposición fuera de calidad en este país, esto sí golpea a esta, a este sexenio, por así decirlo, y que ellos tengan una solución o otro plan de recuperación para los próximos meses. Pero como no lo tenemos, ni van a tocar este tema, ni le van a hacer eco. Pero bueno, aquí lo tenemos y también aquí te lo informamos para ver en diferentes panoramas cómo está también la economía mexicana. Si te gusta, por favor, deje un like, deja un comentario. Ustedes qué opinan sobre este tema, cómo la están pasando ustedes. Siguen gastando ya a manos llenas como antes, se van de vacaciones como antes, compran cosas como antes, salen a comer como antes, o ya ahorita están teniendo más cautela porque ya están viendo una desaceleración en todos los sectores. Los leemos y también vemos cómo está el sentimiento de nuestros suscriptores y también para ver cómo es el panorama en general. Si te gusta, por favor, deja un like y también recordarles que los en vivos ya los estoy teniendo en mi canal de Puma Finanzas. Si me quieres seguir, solo búscame así o si no, en el link en la descripción está mi canal. Dicho esto, que pasen una excelente tarde. Hasta luego. Bye.